Por fin, a instalar iOS 15, que tiene nuevas mejoras y funcionalidades. En FaceTime tiene el SharePlay, donde puedes ver juntos películas y series, escuchar juntos música, compartir pantalla, tiene volumen inteligente, lista de reproducción compartida. En Mensajes se agrega la funcionalidad de Se compartió contigo. El contenido que comparten contigo por mensajes aparece automáticamente en la sección Se compartió contigo de la app correspondiente, para que puedas tener acceso a él cuando más te convenga. La sección de Enfoque, que aparte de darte el Do Not Disturb que ya conocíamos, puedes agregar un perfil personal, un perfil de trabajo y un perfil para dormir. Estos son configurables. Las notificaciones tienen un nuevo look que muestra las fotos de contactos e íconos de apps más grandes. Mapas tiene un globo interactivo, nueva experiencia detallada de ciudades, mapa de transporte público rediseñado, transporte público cercano. Hay que ver si esto funciona en México. Lo probaremos pronto. Para Safari, el cambio que más notarás es que la barra de direcciones ahora está en la parte inferior, esto se puede cambiar, pronto lo veremos en otro video. Y listo, ya quedó instalado iOS 15 en mi iPhone. El proceso dura aproximadamente una hora, dependiendo de la conexión que tengas a internet. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y pronto veremos más videos sobre iOS 15. Gracias. 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 Gracias por ver el video.